El Ogro presentó a los peleadores boxísticos que realizará una función el próximo sábado 14 de marzo en el Club de Playa El Encanto, y se realizarán nueve presentaciones profesionales y cuatro peleas amateur, que dará inicio a partir de las 5 de la tarde, por lo que Rolando Fernández Rodríguez, promotor de box de Expected Fight, realizó una invitación a la población para asistir al evento e indicó que las peleas son parejas y se brindará un buen espectáculo frente al mar caribeño. El promotor agradeció el apoyo de las autoridades para poder realizar el encuentro boxístico, así también invitó a que otros clubes de box se registren ante la federación y puedan participar en los encuentros que se realizan en el estado de Quintana Roo para impulsar la carrera a los peleadores, principalmente aquellos que presentan encuentros que están fuera de regla. La empresa está registrada, mi empresa promotora está registrada, y en ningún momento mi empresa ha hecho alguna pelea clandestina, hay escuelas que no están afiliadas a lo que es el CMB, y a la de mejor si no saben o no tienen conocimiento de que cuando se hace un tope o un evento amateur no se puede cobrar, no se puede vender bebidas alcohólicas, entonces yo creo que nada más hace falta un poco de orientación y que se den cuenta o que se afilien a lo que es nuestras empresas, para que nosotros como promotores podamos invitar a sus puguinistas a participar en eventos como en este caso. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Joel Zap.